Jaja, yo y valientes, con un suspiro de viento, te darás cuenta que hay tanto querrás perderte en el tiempo y poder decir que la verdad es que no, no has visto nunca nada igual y yo, te cuento lo que siento de verdad, escúchalo, tu olor a jazmín mezclado con incienso la arena de tus playas, el color blanco de tus pueblos, son tus madrugadas, dignas de tus monumentos, la mezcla perfecta entre lugares y momentos ay, ay ay, ay, ay ay, la luz de mi tierra que sea alemán la luz de mi tierra aunque no te tenga te extraño cada día y es que a veces estoy lejos y siento la melancolía como amada en la distancia, alma sola vacía, que tan solo se llena cuando vuelva a Andalucía, dilo si lo sientes vamos, cuéntalo, hazlo ya, escúpelo sabes que esta tierra es puro fuego lo has visto, no, lo has sentido por tu piel es la llama andaluza que te llama a ti también quien no, entiende lo que estoy diciendo el orgullo que sentimos todos por llevarte dentro un lugar de cuento, encuentro unas palmas, dos guitarras y listo, dale ponte en movimiento y no lo piense porque vivir en Andalucía es diferente el color es especial y nuestra gente sabe que esto es de verdad no lo olvidarás jamás, no es para siempre ay, 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 ay Y ahí la luz de mi tierra refleja en el mar La luz de mi tierra Si eres andaluz dilo conmigo Porque esta tierra es de todos y faltas tú como testigo en cada calle, cada barrio Eres bienvenido, Andalucía, vámonos Y mientras tanto toca Paco y canta Cámaro No sobra el arte, venga dale, así que báilalo Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo Esta es la tierra verde y blanca en la que brilla el sol Y mientras tanto toca Paco y canta Cámaro No sobra el arte, venga dale, así que báilalo Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo Esta es la tierra verde y blanca en la que muero yo Andalucía, tierra de todos Esto es el paraíso, ¿ok? Pablo Zulopi, Teresa Hernández, Robert Alomar Y mientras tanto toca Paco y canta Cámaro No sobra el arte, venga dale, así que báilalo Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo Esta es la tierra verde y blanca en la que muero yo Y mientras tanto toca Paco y canta Cámaro Tierra de todos